hola beauty bienvenido a otro vídeo en mi canal como ustedes pudieron ver en el título dice me voy a hacer la manga gástrica o gastric slip como ustedes lo conozcan este me lo voy a hacer y este ahorita es muy temprano es a las cinco y media este me voy a ir este hacérmelo y puedes saber cómo me va este miren es a las cinco y media no se le alcance a ver pero es a las cinco y media y pues ya estoy lista para irme este no les voy a decir mucho pero este les voy a me voy a pensar aquí junto con ustedes para que vean lo que peso a ver cómo me va ok ceros y ahorita me voy a subir mire lo que peso peso ciento setenta y cinco que este es mi peso es lo más más que llegado ciento setenta y cinco es mi peso lo que peso ahorita y es lo que más he llegado de pesar es lo más como se podría decir lo más pesado que ha llegado a pesar y pues bueno nos vamos les estaba diciendo es lo más que he pesado en toda mi vida siempre pesado ciento cincuenta y cinco ciento sesenta pero esto es lo que más más he llegado a pesar este nomás les tengo que decir que antes de yo fundarme con mi bebé no estaba nunca había subido tanto de peso este llegado pesado a ciento cuarenta y cinco haciendo cincuenta también esos también son algunos de los pesos que he llegado pero pues ahorita estoy en ciento setenta y cinco puntos seis es mucho y pues me voy a hacer en la manga gástrica este a ver a ver qué pasa así que si gustan sigan viendo todo el proceso no sé si lo voy a hacer en un solo vídeo o vaya a ser dos vídeos al mismo tiempo pero pues les voy a estar documentando todo lo que lo que pase el proceso así que no sé ambires sigan viendo y ya llegamos aquí el lugar donde me voy a hacer mi cirugía de manga gástrica no más que ya este me mandaron a ir hacer este prueba de sangre y un radio x un radio x y ya al rato voy a regresar por mis resultados aquí mismo así que vamos porque voy a hacer mi prueba de sangre y mi radio x a ver pues que no hay nada pero pues vamos y bueno ya fui a sacar mí este mi examen de sangre y ahora sí sólo me falta la de radio x rayo x rayo x sólo en falta la de rayos x aquí entonces ya vamos rumbo para ese lugar para donde se saca y de allí voy a regresar otra vez aquí donde hace mi cirugía porque me dieron la cita a las tres para regresar ver mis resultados o sea me van a decir cuáles son buenos resultados si son favorables o no y cosas así entonces éste sigan viendo porque les voy a seguir grabando todo ok bien y ya llegamos el airbnb aquí andamos este ahorita vamos a entrar al cuarto y les grabó un poquito para enseñarle cómo está el cuarto pero este es el airbnb que agarramos aquí está la cama mire la cama de la luz ok ahí está la cama la ventana un closet la tele una mesita y por este lado tenemos lo que es la barra chiquita la cocina el estufa los gabinetes de microondas y el refrigerador y aquí tenemos la puerta la entrada y acá tenemos el baño y tenemos donde se bañan la taza de la mano la boca y aquí estoy yo aquí estamos yuris este me ve y ya fuimos a comer y todo bueno él comió porque yo no esté yo este voy a descansar un ratito y tenemos la cita con la doctora a las tres para leer mis resultados así que vamos a descansar y ya cuando vayamos para allá les grabó un poco bien y ya regresé de ir a que me leerán las cartas no mis estudios y resulta y resalta que todo salió bien que todo está perfecto de estoy perfecta de condición de mi corazón de mi riñón de todo estoy bien y pues ya estoy lista para hacerme la cirugía este creo que la la segunda parte de este vídeo va a ser mañana porque la cita lo tengo para mañana a las siete y medio de la mañana tengo que estar allí donde me van a hacer la cirugía así que este pues nada eso es como contándoles lo que está pasando ahorita conmigo y pues ya mañana les voy a seguir grabando ok así que sigan viendo otro pedazo de este vídeo para pues que se enteren de todo ok hola beauty bienvenido a otro vídeo más en el canal bueno para los que no vieron el otro vídeo hoy es el mero día que me voy a hacer mi cirugía este hoy ya me levanté temprano me bañé ya me listé ya no me voy a ir voy a llevar mi bebé y pues ya estoy más que lista para hacérmelo les gustaría saber a mirar más que va a pasar entonces sigan viendo y recuerden de suscribir aquí en mi canal para este pues para que se informen un poquito más este pues ya nos vamos porque ya se nos está haciendo tarde mi cita es a las siete y media y ya va a ser la hora de irme así que sigan miento ok beauty ya salí de la cirugía este ya estoy aquí todavía me puse con el este suerro de aquí este ya llevo un buen rato con esto y pues todavía sigo aquí salí muy bien no me siento nada dolorida nada 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 estoy muy contenta y muy feliz porque no me duele nada este ya este ya todavía sigo con el suero este y me voy a quedar por el día de hoy aquí esta noche me voy a quedar aquí no les dije dónde vine pero este vine hasta médical y hacerme esta cirugía el lugar se llama my new body doctors se llama este lugar y pues la verdad estoy muy contenta y este pues no me duele nada la verdad no me duele nada nada estoy muy contenta nomás que si tengo la boca bien reseca porque todavía no puedo consumir nada pero no de 1 al 10 no me duele nada 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 y pues estoy muy 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 contenta por haber realizado este cirugía y pues nada aquí voy a seguir hasta el día de mañana me van a sacar como en mediodía creo que me van a sacar de aquí y ya de aquí nos vamos a ir para casa pero todo va muy bien vamos bien muy bien y pues este les haré otro vídeo cuando me costó y todo eso pero eso sería en otro vídeo bueno ahorita ustedes sigan viendo el proceso ok bueno beauties actualización les voy a hacer una actualización este hace rato me levanté y fui al baño y este como que me dio ganas de vomitar pero el enfermero me dijo que era normal que eso era normal porque era el aire que iba a sacar y como no había comido nada pues no hay nada que vomitar más que el aire tenía que sacar y así y ya después este fui a caminar allá afuera en el todo el pasillo voy a caminar como metí como 10 vueltas porque ellos dicen que tengo caminar para este para que la sangre no se haga cuábulos o algo así y podía fui a caminar y después me trajeron este me trajeron este para según era para este para que no no tenga ningún problema para respirar y todas esas cosas sólo dice que tengo que respirar y levantar estas pelotitas y ya lo he hecho varias veces y elevando el el rojo y el amarillo ya lo elevando además me falta el verde y ya y otra cosa este como le estaba diciendo me dio ganas de vomitar y este la enfermera vino y me puso un antibiótico en el suero y pues esa me ayudó para no querer sentir que quiero vomitar y pues si se me quitó esa gana de querer vomitar y pues si hasta ahorita vamos muy bien este esta es la nueva actualización que les quería hacer eso sí la boca lo tengo bien reseco reseco y luego le pregunté que hasta cuándo puedo comer o tomar algo y me dijo que hasta mañana que ahorita todavía no hasta mañana son no he comido nada no he tomado nada todo el día pero pues me siento muy bien la verdad me siento bastante bien porque ella dice que hay gente que no quieren caminar ya ni al baño van este les cuesta tanto o tienen muchos dolores y a mí no la verdad yo sí me siento muy bien y por eso este leía les hace sorprendido de que no me doliera nada así que pues esta es la nueva actualización sin ambiente buenos días ya amanecimos aquí otra vez este me quedé desde que salí de la cirugía hasta ahorita me quedé aquí la noche y pues hasta ahorita todo va bien no siento nada de dolores este me han venido a cambiar los medicamentos pero pues nada más y todavía sigo con este ejercicio de soplarlo aquí y pues me me han levantado ir al baño no he comido nada desde ayer hasta ahorita pero tampoco me da hambre y pues aquí seguimos este me dijeron que al ratito me van a dar de alta así que nos vamos a ir para la casa y pues la verdad yo estoy muy contenta las enfermeras dijeron que es la paciente con excelencia porque pues no tuve quejas no tuve dolores nada ni nada estuve muy a gusto la verdad y pues estoy muy lista para irme también a la casa así que sigan viendo para actualizarlos más al ratito y ya salí ya me dieron de alta este ya nos vamos ir para la casa este ya nos vamos a ir para la casa porque ya este pues ya nos vamos ya ya se acabó esto este no nos pasamos aquí la farmacia me agarre este unos sueros y este agua y pues nada más